Los 4 mejores productos, chaquetas Helly Hansen para hombre. Compré la chaqueta Helly Hansen Crew Hooded Midlayer para salir a correr con mi perro en días fríos y lluviosos. La chaqueta es impermeable y cortavientos, manteniéndome seco y protegido del viento frío. También es transpirable, lo que significa que no me he sentido incómodo ni demasiado sudado mientras corro. La capucha integrada es una gran adición para mantener mi cabeza caliente y se ajusta perfectamente. El forro polar es suave y acogedor. En general, estoy impresionado con la calidad de la chaqueta, y la recomendaría a cualquiera que busque ropa deportiva de alta calidad y durable. La chaqueta Helly Hansen Crew es perfecta para los amantes del aire libre y los deportes extremos. La utilicé durante una caminata en la montaña, y quedé encantado con su resistencia al viento y a la lluvia. Además, es muy cómoda de llevar y no restringe tus movimientos. Con varios bolsillos, es fácil llevar contigo todo lo que necesitas en tus aventuras al aire libre. Definitivamente recomendaría la chaqueta Helly Hansen Crew a cualquier persona que disfrute del senderismo y el ocio al aire libre. Un gran producto. Compré la chaqueta deportiva e impermeable Helly Hansen Crew Midlayer Jacket para mis escapadas al aire libre y no puedo estar más satisfecho. La calidad de los materiales es excepcional, y mi cuerpo se mantiene caliente y seco en todo momento. Además, el diseño es elegante y moderno, lo que me hace sentir cómodo y seguro en cualquier situación. Recomendaría esta chaqueta para cualquier actividad al aire libre, senderismo, camping o simplemente como una prenda casual. Definitivamente, una gran inversión. He estado usando la chaqueta Helly Hansen Montes Parca durante meses y estoy muy satisfecho con ella. Es perfecta para actividades al aire libre en climas fríos y ventosos, y su tejido resistente y duradero me ha mantenido cómodo y seco en todo momento. Además, tiene una gran cantidad de bolsillos, ideales para guardar tus cosas. Solo tengo una pequeña queja, el cierre de la chaqueta podría ser un poco más fácil de manejar. Aparte de eso, es una excelente opción tanto para deportes como para el uso diario. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.